Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Dungeons Continuamos la aventura Vamos a ver este mapa y a ver dónde vamos ahora Hicimos el templo del desierto Aún nos quedan cosas por hacer Misión secreta Vamos a la Forja Ardiente Vamos a intentar llegar de alguna manera Ya al final A ver si lo conseguimos Comenzamos misión Tu poder 11 Y recomiendan a nivel 10 Fuelta normal, potencia de equipamiento de efecto de 12-19 A ver si conseguimos algún logro también ¿Por qué no? Mejorado algo el equipo Del personaje Pero no hemos cambiado arma ni nada Hemos aumentado Su poder solo Y a ver qué tal resulta ahora La Forja Ardiente Donde el Archimaldiano crea máquinas monstruosas Para destruir las aldeas del mundo superior Debemos detenerlo Ataca con todo lo que tengas Que reduce la Forja a ruinas No se mi Dios grandote Entra en la Forja No se mi Dios grandote Entra en la Forja Vale Vale Jajaja Wow 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 Está fuerte este nivel eh Que peta, que peta, que peta Me destrozan, que peta Me destrozan la vida Y estos Si me gusta darle flechas porque si no ¡Ey! Se me interesa que haya enemigos, porque hay un logro de enemigos acumulados, muertos de estas paredes. ¡Wow wow wow wow! Aquí se tiene que usar la dinamita. ¡Esa la llama! Esa es nuevo también, no he puesto. El gigante... ¡Vamos llama! ¡Esa! ¡Muy buena! Un cojito de armadura de mercenaria. ¿Lo vemos? Vamos a ver ahora qué tal. Es mejor que la que tengo. Ok. ¿Hay algo? No hay nada. ¡Ay coños! Pensé que salía un enemigo. ¿Vale? Vamos bien con esa armadura, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno. Encuentro los núcleos de la forja. Este es el malo que se monta. Me la das. Aquí arriba. Esas 24 salían. Esas 24 salían. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a guardar otra dinamita ¡Ay! ¡Me quemo! ¡No! No tenía ese alrededor Toma Lo dije Raid de explosión 30 Mata 10 criaturas a la vez que tiene la mitad Y hay otro me parece De algún lado Pero eso me lo he llevado yo Toma una poción Marquero 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 no voy ya, vaya esta ¡Suministros! Pan Pechitas Hay algo aquí ¡Oh! Aquí no es, eh, vamos a empezar un poco ¡Ah! ¡La araña, la araña, la araña! Maralía Estamos peleando demasiado Ahora nos atreves No hay nada Lo de la llama se agota Lo de la llama se agota Ya, eh ¡Oh! ¡Ha caído! Vale, ahora tengo que esperar Para poder volver a pulsarlo Bueno Bueno, pero sabiendo que la tengo ahí de ayuda Fue bastante bien, eh No hay nada 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 Me mata Ya no Parece que no, pero van picando Voy quitando poco a poco A la de mercenaria Es que es la que tengo Vale, si hay una batalla que puedo hacer de la dinamita es esta Miraldas Le he montado también muchas armas que no usaba Y me han ayudado a obtener recompensas La cerda Me da el arco nuevo No No ¡Suscríbete! Nada Nada ¿Vas compañera? Vale, dejadse callar ¿Vale? ¡Y tu! ¡Vamos! ¡Palle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso se puede romper? ¡Ah, sí! ¡Toma, fuego artificial! ¡Suscríbete al canal! 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 Las arañas parece que no, pero si te pillan y hay enemigos cerca, te pueden hacer una buena. ¡Vamos! 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 ¡Venga, los dos podemos! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Ojo! ¡Ojo a la vida! Si, no le queda nada ahí. Vamos a esperar a que se llene un poco la barra de... ...LLV, donde está la vida. Y ahora. Ni otra dinamita. Me va bien saberlo. Creo que esta voy a hacer aquí. Flechitas. ¡Vamos! ¡Se escorrió! Son bastantes de esto. ¡Ay! Siempre lo paso bien. Porque te meten el... Te meten la dinamita. La coges. Y luego te ponen arqueros. Que no puedes hacer nada. O la gastas la dinamita con los arqueros. O te pones la flecha bien... Bien comidas. ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue... Ah, suelta, suelta, suelta No sé si es mejor por ejemplo el equipo algo que me... Oh, coflazo Me gusta el poder, las esmeralditas El arco de poder es mejor que el que tengo Va, ya lo buscaremos luego Es que me gusta el arco triple este Seministros He visto la tenete que ha quedado ahí Este es el camino correcto, así que vamos a por ella Es algo, yo creo que es una variable De esta vez que tengo del equipo ahora mismo Porque me salgan tantas Vale, normal Hoy voy a salir dos por pantalla Ahora me sale... Que la sexta, séptima Mapa Oh, la llama se ha quedado fuera, que dices Vaya, no le quita nada Ahora está la llama ahí conmigo Ah, que es esto Ah, que es esto De hecho ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡La revienta! ¡La revienta! ¡Ah, vale! ¡Wow! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Un enemigo de juego no sé cómo lo puedo hacer pero lo mismo. con el fuego, pero bueno pues se creo que da no, tío No me lo veáis ahora Vale No, 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 no Armadura del renegado Se va a crear más Bueno Vean hacia dónde No acaba todavía Se está en el agua, ¿eh? Pues no me lo han mandado, ¿eh? No, 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 no Vean Una más. A ver que hay que revisar el equipo que hemos conseguido. Quizás haya alguna cosa interesante. De momento vamos a cambiar la armadura ya. Hay que ver esa armadura de renegado. Por ejerciente, daño recibido en 1705. Curación realizada 56. Daño causado 28.230. Cofres abiertos 0. Si ha abierto cofres. Vale, verdad. Todo en la regeneración. Bueno. Pues lo dejamos aquí. En el siguiente miraremos lo que hemos conseguido. Y nos adentraremos en otra misión. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis darle a suscribiros. Para más. Hasta la próxima. Hasta pronto. En la próxima. Alan Fox,